Hola mis chachalacas, en este video me pongo mis extensiones, mira lo largo que es, no es mío, son extensiones, pero sigue viendo para que vea como lo hago. Chachalacas no me puse extensiones en mil años, así que las vamos a poner juntas, esto no es un video de yo ponerme extensiones porque la verdad hay tantos videos sobre eso, sobre extensiones. Y la verdad yo también ya hice uno donde explico exactamente como lo hice, como las hice, porque esas son las extensiones que yo hice, pero quiero ver, ay voy a hacer un antes y después, ok, entonces, antes, 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 pueden ver donde llega, que llega hasta acá, ok. Antes yo me ponía extensiones todos los días, cuando tenía el cabello pintado de café, me los ponía todos los días, ok, pueden ver, este es mi cabello de atrás, ok, este es el color, el color con que nací, nací con ese color. Y este, ajá, antes me los ponía todos los días, porque a mí me gusta tener el cabello largo, ves, pero, chicas, a mí, mi cabello, mira, wow, mi cabello me había crecido mucho, y lo que pasa es que en los videos, aquí les voy a dejar la fotito, en ese video, yo les hice un video donde yo me puse demasiado violeta de genciana, y para quitarme esa violeta de genciana rápido, utilicé peróxido, y es ese peróxido que me quemó todo en mi cabello, y tuve que cortármelo, pero desde que me lo he cortado, chicas, les cuento que mi cabello, ya no ha sido igual, no sé, hasta, hasta pareciera que me hicieron una brujería, ok, ahora, ya puse las dos extensiones, una encima de la otra, mira, cuando hago así, oh, 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 increíble, así lo tenía, así lo tenía, chicas, pero tuve que cortar, y luego uno tiene que arreglar la espinzita, porque como que jade el cabello, y como ya no está acostumbrada, como que jala, ¿no? Pero bueno, ahora voy a agarrar otra sección, aquí más abajito, doy la vuelta para que vean, ¿ves? Esa sección, y le voy a poner otra pieza, esta es más ancha, entonces va de este lado a este lado, pero, chicas, yo ya tengo, literal, décadas poniendo mi extensión, así que para, ay, para mí eso no es nada nuevo, aquí, pero como digo, yo, ya mi cabello había llegado a ese largor, porque una vez yo dije, pues a ver si me pongo las extensiones, mi cabello natural era más largo que las extensiones, caramba, y tuve que cortar, y desde que corté todo, no, 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 no he retomado, mi cabello se me ha secado, se me ha, se me ha caído, ustedes han visto el video que, donde hablo de la, las gotas que estoy utilizando, las gotas de creme, a ver si me ayuda, ahora lo que hago es, agarro de oreja a oreja, hago la separación, momentico, tengo que hacer así, no he hecho eso en años, y ahora me, todo me regreso como que, y siempre tengo que hacer así, para estar segura, pero tengo que verme, no me estoy viendo, como es mi línea, la primera vez que lo que hice, mi extensión, que me puse extensión, oh my god, me tomé como seis horas, porque no estaba acostumbrada, no sabía lo que estaba haciendo, ahora voy a poner uno, que es mucho más ancho, y van a ver, y como digo, antes me las ponía todos los días, que llegó un punto que, pfff, las ponía sin ver, las hacía tan rápido, y se veían tan, tan natural, que nadie sabía que eran extensión, bueno, tampoco con mi cabello gris, porque uno, yo escuché, me puse a ver tutoriales en YouTube, y lo que yo aprendí, porque vi muchos, muchos tutoriales, y lo que yo aprendí, es que cada cabeza es diferente, entonces cada uno tiene que encontrar, lo que mejor le funciona a su cabeza, o sea, ay, no le enseñé, pero bueno, le voy a enseñar así, para que vean, como estoy creciendo, ahora voy a poner a los lados, los lados, es como que, un poquito más arriba, de las orejas, como las orejas, las orejas está aquí, yo solo pongo un poco más arriba, entonces le hago así, tiene que poner bastante cerca, a la cara, ok, para que esto, eso se mezcla, ve, y uno va a decir, ay, pero cuando se te mueve, que cuando se te mueve, el cabello, si te ven las extensiones, pues, a mí, por mi suerte, nunca se vieron, mis extensiones, porque, también, yo sé que así se ven, obvio, obvio que aquí es como que, oh my God, y también lo toco y lo siento, luego aquí arriba, yo le pongo más, pero si chica, yo les digo que yo ya estaba, no, no va así, yo sé que he estado acá, no, es que me quedaron dos, me quedaron dos, ¿cómo funciona? ¿cómo funciona? un momentito, de regreso, mami, de, ok, eran dos, uno, y la grande, yo creo que la grande, tiene que estar más para acá, ok, jejeje, estamos haciendo eso juntas, para que vean, que, eso es diversión, no estamos divirtiendo, relax, pásala bien, gózalo, ok, so, quité la grandota, y quité las dos chiquitas que tenía de lado, porque siento que me equivoqué, bueno, entonces, vamos, voy, voy a ir con el peine, de oreja, no, ok, de oreja a oreja, tengo que ir hacia atrás, ahora, agarro esto, y lo levanto, para que no me moleste, ok, dame chancita, para que vea, me voy a hacer, una colita, solo para que no, se vea, ok, ahora, otra vez, a ver, yo creo que lo que voy, no, no es así, chicas, si yo hago, esto, de aquí, es que no recuerdo, no recuerdo, no recuerdo como lo hacía, y nunca hice un video, de como pongo mis extensiones, o sea, si y no, chingado, como hacía mis extensiones, es así, ay, se me olvida, y aquí que, aquí pongo esto, de dos, si, no, no creo que es así, ok, de oreja a oreja, a ver, la vuelta, ok, de aquí, de oreja a oreja, ok, quito esto, y tengo que poner, uno, como que, a un centímetro, o un centímetro y medio, más arriba, o un centímetro, ok, ok, esto, esto lo pongo acá, esto lo pongo acá, ok, ya, lo puse así, tiene que ir encima, de mi oreja, y que se mezcle, con mi cabello, y ahora, del otro lado, y que ataca, y que ataca, yo sé que hay mucha gente, que dice, eso no es natural, mire, yo digo, cada quien de nosotras, vive su vida, como más le gusta, ok, si uno le gusta, si uno se divierte, como yo me estoy divirtiendo, en este momento, haciendo eso con ustedes, riéndome de mis payasadas, ¿por qué no? ¿por qué no hacerlo? ah, ¿por qué? para darle gusto a quién, a doña María, cuando doña María, me paga mi renta, es cuando le vuelve al gusto, por el momento, yo no estoy, lastimando gente, y si hago el ridículo, pues es muy mi decisión, de hacer el ridículo, entonces, aquí tengo la otra, y la voy a mezclar, con mi cabello, y repito, la primera vez, que yo hice eso, me tomó, que tal vez no seis horas, pero si me tomó mucho tiempo, recuerdo el año, era como 2011, la primera vez, 2011, 2014, casi tengo diez años, haciendo extensiones, y me tomó tanto tiempo, porque no sabía, cómo hacerle, miren, ves, como, así lo tenía, ojalá me crezca otra vez, mira, pero bueno, pero cuando, cuando me ponía, las extensiones siempre, ok, yo no lo tenía largo, mi cabello, para nada, y lo tenía, mucho más corto, de lo que es ahora, y mira, lo hice por muchos años, porque a mí siempre me gustó, tener el cabello largo, que ahora tengo, estos dos, estos dos pedazos, pero no sé, si ponérmelos, o no, chicas, no sé, cómo bien suena, porque si hago así, ven, como que aquí se hace una separación, entonces, yo creo que si me lo voy a poner acá, espérate, no tanto, más como que aquí, mi mamá siempre me decía, te crees ser Cleopatra, porque yo siempre jugué, al salón de belleza, siempre jugué con eso, obvio que, en mi infancia, no había esas cosas, pero agarraba los rulos de mi mamá, me los ponía, y luego mi pobre mamá, y yo salía con mis rulos en la cabeza, que no me quedaban, se me caían, pero yo llegaba al salón, yo jugaba al salón de belleza, ok, yes, yes, eso está bien, ok, cool, ok, vamos, y ahora, voy a ver si me pongo, uno acá atrás, suelco, y, suelto esto, pero, no sé si eso lo voy a dejar, porque, no sé si se me va a ver, no sé si aquí se muere, para peinar el cabello, tengo que ir despacito, no puedo, no puedo, este, jalarlo, porque si no, si me jalo, si lo jalo, se me vienen las extensiones, con el cepillo, así es, solo peinado, pero ahora lo voy a poner, en rulos, no en rulos, lo voy a poner, este, con, las treinazas, y regreso, wala, tada, ah, mira, ah, ah, a mí me encanta, cuando mi cabello es largo así, mira no más, ojalá, rezo a Dios, que, me puede crecer otra vez así, quién sabe, porque, quieres o no, los años avanzan, y, pues, hay menos y menos colágeno, colágeno, por más que yo tomo mis píldoras, mi vitamina, pues, quieres, quieres o no, así es, no, bueno, yo hago todo lo posible, para obtenerlo, si se puede, que bien, y si no se puede, pues, se trabajará, con lo que tengo, de todas maneras, yo siempre dije, de viejita, yo quería tener mi cabello, en un chongo, hacia atrás, como era, tenía mi abuelita, bueno, chicas, muchísimas gracias, para ver este video, me pongo más atrás, para que puedan ver, el efecto, entonces, muchísimas gracias, por ver este video, espero verla en mi próximo, y que Dios me las bendiga, muah, hey, has llegado hasta aquí, gracias por tu sintonía, este es el momento perfecto, para que te suscribas, le pongas like, y te dispongas, a compartir este video, tú, me ayudarás, a crear, y producir más videos, como este, bendiciones, y, 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 ¡Gracias!